En el proceso de digitalización, donde la democratización del dato de nuestros clientes es más necesario para mejorar el servicio del agua, haciéndole llegar a cada hogar con calidad y presión necesaria, nuestro grupo Global Omnium se ha comprometido siempre, desde hace tiempo, en conseguir proporcionarla de forma sostenible y segura. Es por ello por lo que hemos invertido en ciberseguridad para dotar a nuestros clientes de todas las herramientas necesarias que hagan posible llevar el agua al grifo de cada hogar con toda la seguridad necesaria. Conseller, nos estimos orgullosos de presentar con su participación en estas jornadas de ciberseguridad el primer CiberSoc de la Comunidad Valenciana en la era digital del agua, con el convencimiento de que nuestro trabajo al servicio de todas las corporaciones locales y administraciones será cada día mejor y más seguro para todos. Gracias por vuestra participación. Disculpar a nuestro consejero delegado, don Dionisio García Comín, que no ha podido, por problemas de agenda, asistir. Y doy la palabra a Pepe Rossell, de S2, que nos dice también unas brevísimas palabras. Gracias. 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 Gracias.